Bueno, hoy muy contentos en Copelíber celebramos el quinto aniversario de estar en Totonicapán. Lo celebramos así. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. En esta oportunidad tenemos al gerente general de Copelíber que se presenta en esta oportunidad. Mucho gusto, mi nombre es Pablo Cuac, gerente general y representante legal de cooperativa Copelíber RL. Estamos celebrando un gran aniversario, platiquemos del aniversario, ¿qué número estamos celebrando? Muchas gracias, estamos cumpliendo hoy los cinco años de vida, los cinco años de servicio financiero a nivel Totonicapán o podemos decir suroccidental de Guatemala. Y Copelíber ha tenido un crecimiento bien importante porque ya hay cuatro agencias en tan poco tiempo, ¿dónde están ubicadas estas agencias? Contamos con cuatro agencias a nivel Totonicapán. La agencia central la tenemos en Cacerío, La Libertad, Aldea Vásquez. Agencia número uno en el centro comercial Nimca y Bal, de la zona número dos de Totonicapán. Agencia número dos en la aldea Tzanixná y la agencia número tres en el centro de la aldea Vásquez. Y en esta oportunidad que estamos llegando al quinto aniversario, ¿cuáles son esos servicios que han ido desarrollando y que cada vez busca más el público en Copelíber? Bueno, Copelíber cuenta con los servicios financieros de ahorros y créditos. Contamos con la tasa más alta en Totonicapán. Estamos pagando el 14% en los intereses de depósitos de ahorros a partir de mil quetzales hasta el monto que ustedes desean aperturar. Por supuesto, dejándolo por un plazo de un año. Es la tasa más atractiva que le da mayor rendimiento en su inversión al momento de que usted pueda formar parte de Copelíber RL. Bueno, hoy hemos celebrado el aniversario con mucha alegría, pastel y todo. Entonces, enviemos también, por favor, un saludo fraternal a todos esos buenos amigos que son ya socios y que en los próximos meses también se van a sumar. Por supuesto, queremos agradecer a los más de mil quinientos asociados que han confiado en el trabajo, que han confiado en los servicios que ofrece Copelíber RL. No solo podemos decir Totonicapán porque tenemos diferentes asociados en Chimaltenango, Quetzaltenango, en los diferentes municipios de Totonicapán. Y por supuesto, próximamente estaremos aperturando la cuarta agencia en Huehuetenango. Y queremos invitar a todas las personas que están viendo en esta oportunidad, esta grabación, esta invitación para poder asociarse en la cooperativa a formar parte de esta gran cooperativa. Un proyecto que nace hace cinco años y que vamos creciendo, que vamos evolucionando a través de la confianza, a través de las personas que se integran día a día en la cooperativa. Finalmente, pues seguramente nuestros amigos están preguntando por qué se llama Copelíber RL con esta información especial que le platicamos a la audiencia. Les queremos comentar que Copelíber nace en el año 2017, los socios fundadores se reúnen un 14 de febrero, pero se apertura la agencia, las puertas se abren a toda la población el 30 de abril del año 2017 en el caserío La Libertad. Por eso el nombre Copelíber de Libertad, tenemos ese privilegio de contar con el nombre del caserío de la aldea Vázquez, Copelíber, cooperativa del caserío La Libertad. Nace en el caserío La Libertad, por ende estamos celebrando hoy nuestro quinto aniversario. Felicidades y muchísimas gracias por esta explicación e invitación.